Ya empezamos con noticia de última hora con los fuertes vientos de Otis que dejaron severos años. Que ya han dicho que la playa la han abierto ahora ya para el turismo, les dejo aquí unas fotos. Ya hay gente tomándose camarones y todo el pelo. O sea, hay que ir. Ya no hemos venido a turistear, papá, hemos venido a trabajar, qué huele. Esos acapulqueños no toman agua, toman pura chela, entonces les vamos a llevar todas esas chelas. Pero yo estoy seguro de que les va a ayudar muchísimo a sacar su depresión y pues papá, que pase un buen rato, ¿no? Para que pasen las penas, ¿no? Sí. Recuerden que ustedes lo único que tienen que hacer para apoyar esta serie es dejarse su buen like, suscribirse. Y recuerden que todos los fondos se van a estar donando hacia Acapulco. Queremos volver muchas veces más y donar todo lo que podamos. México lindo y querido. Han pasado más de 20 días desde que se originó el huracán Otis. Un huracán que desgraciadamente reventó por completo una de las ciudades más famosas que existen en México. Acapulco, la Costa Dorada, desde luego que hemos pasado muy buenos momentos. Y como cuando pasó este huracán, yo estaba viajando por completo e intenté ayudar muchísimo. Estuvimos recaudando fondos. De hecho, nosotros donamos desde el primer día, pero no habíamos podido tener la oportunidad de ayudar personalmente. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Efectivamente, ya estamos de regreso, como muchos ya saben. Y tenemos bastantes mamalonas, que son trocas que obviamente sirven muy bien para este tipo de ocasiones. Entonces, hoy no vamos a estar tomando el sol, así que esto para afuera. Sino que básicamente lo que vamos a estar haciendo es llenarlas de despensas. ¿Que para qué sirven las trocas? Aparte para echar desmadre y hacer aventuras off-road para ustedes. Sirven efectivamente para transportar víveres, transportar mercantías. Y eso es lo que necesitan ahora, más que nunca, las personas de Acapulco. Porque cuando pasó este huracán, obviamente, pues todo el mundo empezó a ayudar, etc. Pero ya pasaron más de 20 días, casi un mes. Y efectivamente, la gente sigue necesitando. Y esto va a ser una situación de muchos y muchos meses. Entonces, la idea, amigos míos, es ir nosotros personalmente con nuestras camionetas. Y llenarlas al 100% de despensas. Entonces, pues lo que vamos a estar haciendo ahora mismo es ir al supermercado para llenar todas las bateas de nuestras camionetas. Que, por cierto, muchos se preguntan, ¿qué pasó con tu mamalona de Chetos para tener la tercera? Efectivamente, la dejamos en Las Vegas porque se está modificando en Estados Unidos. Pero yo creo que con este par las podemos llenar. Y podemos ir un buen team, que es la idea, irnos todos a Acapulco. Y aparte de estar dando despensas para ayudar y reportar un poco cuál es la situación. Y al fin y al cabo, pues dar conciencia de lo que está pasando. Porque Guerrero nos necesita más que nunca. Y pues muchos nos han estado diciendo, ¿por qué no vas a Acapulco? Literalmente, acabamos de llegar. Están haciendo muchísimas gestiones. Y como dice el buen dicho, mejor tarde que nunca. Así que ya saben, no es tarde para donar. Vamos a ir rápidamente con todo nuestro team a llenar este par. Que nos vamos hacia Acapulco en los próximos días. Let's go. Y para la misión no voy a ir solo, sino que me va a acompañar todo mi equipo. No estoy manejando por una simple razón. Y es porque les quiero poner en contexto. Porque muchos me van a decir, ¿cómo te vas a llevar? Tus camionetas son muy llamativas. Y más manejando con torreta. Calma, dame nada. Es que no quería cruzar y no podía. No, pues así no vamos ni a llegar a Acapulco, ¿eh, mija? Vamos a calmarnos. Obviamente vamos a ir con todo un equipo. Y sí es cierto que las camionetas llaman demasiada la atención. De hecho, justo nos acaban de enviar un audio. Al principio del huracán hubo muchísimos robos de camionetas, robos en casa. Incluso roban los víveres. Y esto es algo que tenemos mucho miedo. Y es por eso. De hecho, nosotros estuvimos donando. Y fue una asociación. Pero nunca sabemos si esos víveres llegaron, ¿no? Entonces, es por eso la razón por la cual queremos ir nosotros en persona. Pese a que haya pasado muchos días. Nosotros no lo estemos haciendo por mal. Simplemente porque nos quedamos con esa espinilla. De que nunca supimos qué pasó con nuestros víveres. En muchísimas personas que se están estafando. De hecho, a Yulay lo estafaron con una grúa. A muchísimos otros amigos. Que por cierto men, qué bonito el Popopacatel. Que de hecho, hablando del Popopacatel. Está en erupción. Y podríamos ser los próximos que necesitemos ayuda. Entonces, ayuden amigos míos. Porque no saben cuál va a ser la última vez que podamos nosotros necesitar ayuda, ¿no? Exacto. Entonces, amigos míos. Mi familia me acaba de texar. Oye, que tienes un volcán en erupción en Puebla. Yo, pues sí. Y después del huracán que hubo en Acapulco. Mira, hoy ayudo yo. Mañana quizás me pueden ayudar. A lo mejor acabo en la calle, amigos míos. Y no queremos eso, ¿verdad? Ahora sí que sí, ya hemos llegado. Vamos a ver cuánto caben. De hecho, esto me recuerda al típico video de cuánto cabe en mi mamalona de compras. Obviamente, el buen Moedito 5.0 nos va a estar ayudando en esta travesía. ¿Estás listo para repartir? Perruski, estamos listos. Ay, pero ¿te vas a llegar esto? Yo creo que... Si yo tenía dudas de llevarme esta, creo que... Papá. Vamos a llevar esa nada más, güey. ¿Sí? ¿Tú crees? Obviamente, papá. Bueno, la idea es llenar varias y ya vemos ahí cómo nos... Nos llevamos al rato. Entonces, bueno, vamos a hacer unas compritas. Aquí la cuestión es, ¿qué es lo que más necesitarán? Yo creo que agua, papel higiénico... No sé, pero los perritos yo creo que van a necesitar... A ver, chavalas. Ustedes que menos chismos se dar y más ayudar. Vénganse por aquí. Aquí se piensan que han venido aquí al Palacio de Hierro, amigos míos. A ver, ¿qué será que le llevamos a la juventud? A ver, yo voy a comprar... Yo me comprometo a comprar comidita para los perros porque sé que mucha gente no está enviando cosas para los caninos. Ok. Y pues para la juventud, juventud. Unos juguetes, ¿no? Pues ya viene Navidad también. Sí, unos juguetitos. ¿Y tú qué, Emi? Juguetes. Juguetes, unas empanadas argentinas, ¿no? Ahí para que... Podríamos cocinar unas tortas, algo. Podríamos hacer sándwiches y llevárselos. Luches. Sí, nos hemos mandado. La cuestión es hacer algo diferente porque todo el mundo da lo mismo, entonces, pues... ¿Nosotros los hacemos? Llevamos pizza de Little Caesar. Uy, estaría épico, ¿eh? No va a llegar. Va a llegar. Creo que eso ya lo hizo Yulay. No lo hizo en Acapulco, pero... Fría la panza les va a llegar. Eso sí. Pero bueno, mira, algo es algo, ¿eh? O sea, yo no me quejaría de una Little Caesar, aunque esté fría. Yo soy Team Pizza Free al día siguiente con la cruda. ¿A ustedes qué dicen? Pues se llevan unas chelitas, un tequila también para que se levanten el ánimo, ¿no? No lo sé, bro. Mi papá dijo lo mismo, pero no creo que sea buena idea, bro. ¿No? No. Hay que ayudar, ¿no? No impedarlos. Eso sí. Ayudarlos ahí para que... Pero también para las fiestas en Acapulco, ¿no? Sí. Empanadas y tequila. Tequila. Mira, seguro que nadie ha llevado tequila. Nadie. Bueno, vamos al súper, vamos a agarrar toda la despensa y vamos así. Y que empiece la operación víveres. Let's go. Ok, nos lo pusieron muy fácil. Literalmente en los supermercados. Y tienen aquí como pueda la despensa, que esto es como lo básico, ¿no? Aceite vegetal, pasta, que esto pues son duraderos, atún. O sea, cosas que puedan almacenar y que no se les vaya a caducar. Por cierto, ¿esto no está sponsorizado por Soriana? Sí, no, no, no. Ah, mira, aquí tenemos una canasta. Entonces vamos a agarrar varios y vamos a llenarlo con lo básico y... Al gobierno, ¿no? Que se vayan bien surtiditos. Eso es todo. Al gobierno. Y diría al gobierno, pero bueno. El gobierno parece ser que no da basto. Entonces vamos a ayudar al gobierno. Ya María fue directamente a la sección de juguetes. Yo creo que no está que son vamos a hacer un viaje de juguetes. Por eso ya será más adelante. De hecho, ya se están preparando toda la sección de juguetes. ¿Qué hable de Navidad para domingaro? Estaría bien una cuatrimoto ahí. Porque hay zonas que están muy lodosas, entonces. Buen fin, papá. Todo con descuento. Oye, pero si me están diciendo de que roban camionetas, no me van a robar esto. Pues sí. Es más fácil. Se cancela. Se cancela, amigos. Yo ahorita no creo que sea tan, tan, tan loco como dicen en las redes. Por eso es que nosotros queremos dar nuestro punto de vista y por eso vamos a hacer este viajecito. A ver, a ver. Que se noten esos brazos, ¿eh? Que no tan solo son las personas, sino los perritos. Oh, perro. Luego me van a decir, pinche mío, ¿por qué no ayudas? Yo tengo que documentar, papá. Yo creo que vamos a llenar tan solo una mamalona con pura comida de perros, ¿eh? Bueno, eso es todo. Para que vean. No la estoy cargando porque dicen, pinche María es una interesada, no hace nada. Pues mira, para que vean que la pongo aquí a trabajar, ¿eh? Ahora el culero voy a hacer. Yo, ya a María nos la interesa, el dominguero es el culero. Háganlo que hagamos todo mal. Entonces, venga. Ya solo quedan 10 más. Arriba. Eso es todo. Muy bien. Uno más. Échalo. Sí, no más carros, más camionetas. Necesitamos camiones, pero bueno, este va a ser nuestro primer viaje. Entonces, nuestra idea es hacerlo periódicamente porque recuerden que estamos viajando. Ya hemos regresado, entonces vamos a ayudar todo lo que podamos. Y vamos a ver qué tal la situación. Entonces, ya tenemos todos los perritos alistados. Así que vamos a ver si que sí, a por los niños y a por las familias. Y ya hemos llenado 50,000 carros de papel, ya ni nos cabe. ¡No, no! Un día normal con Diploc. Papá, no, pues échalos en el carro, ¿para qué los echas de vuelta ahí? Si todo esto se va para Acapulco. Bueno, de todas maneras, no lo íbamos a llevar. Hoy sí, todo lo que toquen, nos lo llevamos. Agárralo, agárralo. Ahí te va, ahí te va, ahí te va Diploc. Diploc. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cayó parado! Esto estuvo de pico, estuvo de pico, amigos míos. Hay que hacer de esto un bloque entretenido, ya fuera lloros. Hay que motivarnos y hay que... ¡Ah, repelente! Necesitamos repelente, va a haber muchos mosquitos. Por lo que nos han dicho, está muy mal el tema de las infecciones. Entonces tenemos que llevar también, obviamente, repelentes. Y necesitamos también, pues, para curarlos en caso de que tengan cualquier herida o lo que sea. Y ahora sí que sí, pues, todo lo que sea para desinfectar. Entonces, ¡vámonos, vámonos! Literalmente nos hemos llevado todas las aguas de la tienda. Ya no nos cabían más caros. Vamos a hacer varios viajes, juguitos y todo el pedo. Hay croquetitas para el perro. Pero no para ese perro, carnal. Para los de Acapulco. ¡Sis, wey! Disculpe, disculpe. No me lo tengan en cuenta. Estos perros hoy en día no se comportan. ¿No? ¿Segura? ¡Ah! El perro culaxo, decías. ¡Papá! Ese es el perro. ¡Ah, perro! Muy bien, a trabajar, a trabajar. Vamos a darle, amiga. Bueno, así que sí, tocó el momento de montarlo. Todo la camioneta. Por cierto, ya vinieron varios aquí a apoyar. Gracias a todos los que se acercaron. Vinieron aquí muchos domingueros a darnos despensas. Aquí a ayudar. Para que vean hasta la muchachita. ¿Cómo estamos, niña? Saluda. Saluda. No me quieren, no me quieren. Vino obligada, vino obligada. Yo pensaba que era dominguera, pero... Ahí gracias a todos los que trajeron despensas. Se la rifaron. Y bueno, poquito a poquito vamos subiendo. De hecho, me han echado bronca que por qué vine aquí al Soriana. Hubiese venido a la bodega no sé qué. Pues yo pensaba que el Soriana era local. Hemos intentado... ¿A dónde? La Malucan. ¿Qué es eso? Es una colonia. Pues hay que ir a... Bueno, mi idea era comprar en el Soriana porque pensaba que era mexicano. Y quería apoyar, ahora sí que sí, pues marcas mexicanas. Entonces es por eso que hemos comprado, pues marcas locales. Porque luego me van a decir, pinche dominguero, ¿por qué compras lo más bonito? Pues marcas locales. No vamos a comprar, pues marcas gringas. Porque si no, el día se va para Gringolandia. Aunque estas aguas... Te dije que estas aguas eran gringas. ¿Qué? Vale y putz, ¿qué hubo le? Bro, son gringas, pero de buena calidad. De calidad, eso sí, eso sí. Teníamos que darle buena calidad, entonces ya tenemos el atuncito y todo. Y la neta que han venido muchas personas a apoyarnos. Entonces muchísimas gracias a todos los que se apoyaron. Miren nada más, se la rifaron los perros. Atuncito, mira, verduritas y todo el pedo. ¿Te gustan las verduras? Mira, ¿no? Yo no sirvo como papá. Ya, fallé. Aquí también el de Energy, miren, para que vean. Tú te vas a unir a la aventura. Tú te vas a venir a repartir con nosotros, ¿eh? Te voy a poner a chambear de verdad, papá. Me voy a llevar unos clavos. A huevos, sí. Para que sea más fácil y con torre. Bueno, nos tenemos que llevar a la playa. Que ya han dicho que la playa la han abierto ahora ya para el turismo. Les dejo aquí unas fotos. Ya hay gente tomándose camarones y todo el pedo. O sea, hay que ir. Pero no hemos venido a turistear, papá. Hemos venido a trabajar. Qué ubole. Así que venga. Haz algo por primera vez en tu vida, carnal. Ah, es verdad. El neto siempre está al mero verguento. Yo siempre aplico la de la cámara, ¿no? El que graba y luego no subo nada a la camioneta. Pero no, me va a tocar trabajar. Me va a tocar trabajar. Por aquí siguen llegando. Muchas gracias. Porque vean, ¿eh? Las muchachonas apoyando. Y miren, el carnal no solo me trajo un carrito y una despensa. Sino que me trajo una mamalona, ¿eh? Te la rifaste. También hay que llevar mamalonas a los niños ahí. Ah, ¿ya sí la quiere? Y a mí ni me peló. ¿Qué ubole? No, papá, ya. Me retiro. Esto de ese papá no es para mí. Bueno, amigos míos. Primera troquita llena. Aún quedan llenas. Muchísimos más carritos que acabamos de comprar. Y sigamos la aventura. Les voy a poner un poco en contexto el tema de la inseguridad que hay allá. Para que vean un poco más después de las despesas a lo que nos estamos adentrando en esta aventura. Así que muy contentos. Ya la primera llena de muchas. Let's go. Precisamente ahora que se vienen las navidades, qué mejor momento que repartir. Así que sí. También queríamos repartir juguetes. Es por eso que venimos aquí a la plaza. Venimos al Sears. Así que les voy a explicar un poquito el contexto de lo que les decía sobre los carros. Este es un coche perfecto que se podrían llevar a cualquier lugar. Y pues esperemos a que no pase eso. Muchos dirán, no, Domingo, estás siendo un exagerado. La verdad yo no creo que pase, pero... Madre. Ya lo reí. Pero bueno, amigos míos, hay que prevenir. No más vale prevenir que curar. Entonces, vamos a ponerles el audio para que escuchen, ¿no? Sí. Hola, buenas noches a todos. Soy Omar Flores del 401. Quiero comentarles que es la tarde más horrible desde hace muchos años que no vivía. Les quiero platicar lo que me pasó. Íbamos tres camionetas, mis cuatro hijos y dos muchachos que me ayudaban, que me llevaban al hospital. Llevábamos tres camionetas. Entonces, pasamos todo, iba muy bien. Chilpancingo lo pasamos. Y pasando Chilpancingo hay una recta muy grande. Hay una recta muy grande que le llaman como Valle Industrial. Hay un retén de militares, militares y de Guardia Nacional. He restado el teléfono a más de diez personas. Este teléfono lo traía a mi hijo guardado entre la INGRE. Por eso no le quitaron este teléfono. Y le dije, guárdate este teléfono. Los otros teléfonos me los quitaron. Estoy viendo que en mi teléfono están haciendo mensajes o llamadas porque lo veo que está en línea. Ellos se lo quedaron. Teras, relojes, mi anilla de bodas, todo ahí. Todo se quedó con estos cuates. Y ahorita me puse hielo en la boca. La traigo muy inflamada. Solamente vi el número de un camión. Lo traigo en la memoria. O sea, amigos míos, básicamente fueron a donar víveres. Los bajaron, les robaron las camionetas. Los golpearon, les robaron los teléfonos. Y encima, amigos míos, es que yo estoy en shock. Obviamente, esto fue en los primeros días. Pero aún así, como que uno se replantea realmente si debería de llegarme a las camionetas. Son muy llamativas. Tampoco que hemos pasado un poco más desapercibidos. Pero, pues es un poco, es un audio de ocho minutos de personas que, como esto hay muchas más situaciones que han pasado. Entonces, mucha gente tiene miedo de ir a Acapulco también precisamente por eso, ¿no? Porque, por qué les van a, por si los levantan, por si los estafan, etcétera. Entonces, yo personalmente, pues a mí me, lo material va y viene, ¿no? Yo creo que es indispensable ayudar. Entonces, nos vamos a arriesgar a llevar esta camioneta. Aunque todo el mundo me esté diciendo, no te la lleves, no te la lleves, no te la lleves. Pero lo que tenga que pasar, pues tiene que pasar, amigos míos. Entonces, no estoy muy seguro si vamos a llevar esta camioneta. Vamos a llevar la de María, vamos a llevar la de unos amigos, quizás alquilamos un carro o pedimos prestado. Este es un poquito el contexto de la delincuencia que estaba viendo porque también están robando casas, etcétera. Pero, bueno, nosotros no le tenemos miedo al éxito. Va a ser nuestra primera aportación grabada porque, de repente, ya hemos aportado muchísimo. Vamos a, así que sí, a por los víveres y a recolectar un poco. También, obviamente, estamos utilizando las redes para que ustedes puedan aportar. Entonces, ya saben, toda la información en la descripción. Y, pues, ya estamos aquí para comprar nuestra aportación. Y, pues, está lista, así que sí, para levantar víveres y víveres, mi hijita. Lista. Ya tengo los brazos de luchador. Eso es todo. Vamos al día, amigos. Bueno, segundo destino. Tenemos que llenar aún más, más malonas. Entonces, ¡ah, perro! Ya llegó todas las cuatro. ¿Cuántas vamos a llenar? Hay que llenar todo el pueblo, mínimo. Cuatro. Eso es todo. Pásale. Miren, nada más, a gusto el carnal, ¿eh? ¿Cómo se va por ahí? Cuidando, ¿eh? Así vamos a llegar a Capulquish. Para que no se vean volando, porque, la verdad, sí, se se ve de control. Ahora sí que sí, ya vinimos al Bodega Urrera, que dicen que este es el bueno, papá. Sí, papá. Se ve que hay bastante gente de eso. Aquí hay como más raza, entonces. De hecho, aquí hay raza. ¿Qué pasa, carnales? Estamos vendiendo una foto a un víver. Estamos donando a Capulco. ¿Quieren jalar? Hay unas cobijitas, lo que quieran aportar. Unas galletas, lo que sea. O es que no valoran una foto conmigo. Ya veo, ya. Que les den a los de Acapulco. Ah, es nuevo, amigo. Obviamente me la voy a estar tomando. Porque lo dicen, pinche mamón. Ya, la verdad, no hay tal. Y bueno, miren, por aquí nos están donando unas cobijitas. Muchas gracias por apoyar. ¿Estás segura que quieres donarla? A ver, pásala, pásala. Eso es todo. Piensen que los de Acapulco lo necesitan más que ustedes. Pobrecitos, se quedaron cinco, hija. Me sabe mal. Mira, se las vamos a devolver y yo las voy a comprar por ustedes. Porque luego van a decir, pinche culero que le roba las cobijitas a los chavales. Bueno, gracias por intentarlo. Pásala bien. ¡Vivero! 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 Bien, vengase, vengase. Eso es todo, apoyándote al cel. Apoyando, todo a mí la gente. Sola, hermanos. Así debe de ser. A ver, vamos a apoyarnos entre nosotros. A ver, un perreo, un perreo. ¿Cómo hace, cómo hace? Perreo, perreo. Eso es todo. ¡Eh, eh, eh! Mira, mira. ¿Vivero? A huevos. Apoyando a todos aquí. A ver, ¿cómo dice, cómo dice? Necesitamos a ver. ¡Vivero, vivero! A ver, necesitamos de que llame la atención. A ver, ponte a hacer el baile del... Yo soy malísimo. Ponte a hacer... Pues, papá, hay que recaudar, ¿eh? Así por la cara bonita, tenemos que entretener a la gente. No, y aparte estoy bien curioso. No creo que por la cara bonita. A ver, hazte el paso del torniquete. No, ¿sabes cuál? ¿Cuál si me saldría? ¿Cuál? El del güey ese que baila así, ¿no? Ah, el canelo. Ándale. El del güey. El del güey ese que baila así. Y trae purra morra, ¿eh? Yo creo que más bien nos van a meter una vergüenza como si íbamos aquí bailando, Dios mío. Pero bueno, se intenta para que luego digan que no le echamos ganas a la vida, ¿eh? Para que luego digan. Nadie nos quiere dar un vivero. ¿Un viver? Nadie. ¿Viverecito? Amigo, la vas a donar para los de Acapulco. Ah, huevo, ¿esto para Acapulco? Échalo en la camioneta, gordo. ¿No? Yo te ayudo. A ver, a ver. Directo para Acapulco. Para Acapulco. Acapulco lo necesitan para que se detenga. Sí, para ver la tele. ¿No? No. Sí, mira, allá va, allá va. Ahí, ahí, ahí está, ahí está la camioneta. ¿No? No, sí, no, no. Bueno, la compramos nosotros. Vamos a tener que apagarlo todo en nuestro bolsillo, pero se intentó. Es para que den un poco... Es el esfuerzo que hacemos. Son las ganas que le echamos, amigos míos. Pero bueno, oye, a todo esto. Creo que en Acapulco no tienen electricidad para ver televisión aún, ¿eh? Ah, ok. Mejor una planta de electricidad, ¿no crees? Sí. Se van a poner a ver dominguero. ¿Usted piensa que los acapulqueños están perdiendo el mejor contenido de dominguero? Porque no les llega la red, no les llega el internet. Hay que darles una planta de internet y una planta de... El túnel nunca muere, papá. Es para víveres. Es para víveres. ¿No tendrá un víver por ahí? ¿Para Acapulco? Sí, tengo varios malvivientes. Ah, perro. Que tiene varios malvivientes. ¿Cómo? Tampoco te dirá broma, pero tú ríete. Y llegamos aquí a la sección favorita de Neto. Oye, ¿tú has venido a comprar? No, Reyes es la onda. Con coquita. ¿Qué decías? Que los acapulqueños de por sí. El chido, el tona ya, ¿no? Ese es el bueno. Ese es el chido. El oso negro. Esos acapulqueños no toman agua, toman pura chela. Entonces les vamos a llevar todas esas chelas. P***, qué ofertón. Miren nada más, venimos aquí ahora sí que sí a surtir todo Acapulco. No creo que venden mucho alcohol por allá porque como que no es agua esencial. Pero yo estoy seguro de que les va a ayudar muchísimo a sacar su depresión. Que pase un buen rato, ¿no? Para que pasen las penas, ¿no? Sí, para que cotorreen un rato. Lo que pasó, pasó. Entonces mira, ¿qué es esto? Esto no tiene ni etiqueta, carnal. No, 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 Reyes es la mera onda. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? Chulada, brandy. Se ve muy radiactivo, ¿no? O sea, no los queremos intoxicados. Que los dejen viejos. No, carnal. Al rato va a salir las noticias. Y fúense regalando alcohol a los... No, no, papá. Y dejamos ciego a medio Acapulco, ¿no? Ahí para que se alivianen ahí. Ya se supone que las playas se han abierto. Entonces para que se duermen unos camarones. Pero bien a gusto y bien fresco, ¿no? Eso sí. Agua, pues ni que fuera radiador. No le cortes la inspiración, carnal. Que esto es obra de arte. Esto es puro arte. México lindo y querido. Y ya cayó la noche. Se nos hizo demasiado tarde. Estuvimos paseándonos por todos los supermercados para comprar despesas suficientes para todas las cuotas que vamos a ir. Recuerden que ustedes lo único que tienen que hacer para apoyar esta serie es dejarse su buen like, suscribirse. Y si pueden compartir este video y han llegado hasta aquí y al final, pues se agradecería muchísimo. Porque al fin y al cabo todo esto lo estamos haciendo de corazón. Y recuerden que todos los fondos se van a estar donando hacia Acapulco. Queremos volver muchas veces más y donar todo lo que podamos. Y pues al fin y al cabo ustedes pueden ayudar. Ahora sí que sí, pues muy fácilmente con un buen like. Eso es todo lo que les voy a pedir. Y efectivamente pues apenas hemos pedido muchísimas más cosas por internet que nos van a estar llegando. Y nosotros las vamos a estar trasladando. Entonces amigos míos ya saben, suscribanse y cliquen a la campanita. Porque en los próximos días va a empezar la travesía hacia Acapulco. Y prometo tenerles pues contenido entretenido para que ustedes puedan ver la realidad que están viendo por allá. Que desgraciadamente no se la deseo a nadie. Y por eso vamos a ayudar. Los amo amigos míos y ya saben, compartir riqueza. Hasta la vista familia. ¡Gracias!